qué tal amigos de youtube muy pero muy buenas para todos mis amigas mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo todas las consolas hasta ese momento eran de 16 bits pero desde hace un tiempo algunas empresas deciden ir más allá experimentando los 32 bits pero para nuestra sorpresa quien lanza la primera consola de 32 bits es una empresa no muy conocida en el ámbito de los videojuegos esta empresa es fujitsu y lanza en febrero de 1993 para japón la fm town smart esta consola con un nombre particular de color gris claro y diseño rectangular permitía jugar a través de dos formatos cd y disquete algo novedoso en este ámbito pero el apartado de disquete se incluye porque la fm town smart y está basada en la computadora fm town creada también por fujitsu permitiendo que los juegos de la computadora sean compatibles con los de la consola los mandos tienen un diseño convencional con un botón en cruz en cuatro direcciones dos botones a y b y dos botones al centro del mando selección y ejecución además de un botón adicional en la parte frontal del mando respecto a su apartado gráfico si bien fue una consola de 32 bits utilizaba una tecnología derivada de su computadora por lo que no marca la diferencia frente a las consolas de 16 bits esto marca un punto muy negativo para sus ventas y sumado a esto era para la época una consola cara el resultado otra consola que fracasa vendiendo algunas unidades solo en japón al año siguiente sale una nueva versión fm town smart y 2 que mantenía su misma forma y prestaciones pero esta vez de color gris oscuro más económica que la consola original pero aún así la empresa cosecha un segundo fracaso si hablamos de consolas caras no podemos dejar de nombrar a láser áctil consola creada por pioneer un sistema de entretenimiento lanzado en agosto de 1993 que parece bañada en oro y no precisamente por su aspecto sino por su precio es similar a la cdi de philips ofrecía un sinfín de formas de entretenimiento y reproducción de toda clase de discos y formatos capaz de reproducir cd de láser cd juegos de consolas y además contaba con su propio reproductor de karaoke lo que la diferenciaba de las demás es que tenía un sistema de módulos que se podían intercambiar estos hacían la consola compatible con juegos de sega y neck pero estos módulos se compraban aparte de la consola por lo que se encarecía aún más el precio además contaba con un catálogo de juegos acotado alto precio y pocos juegos sólo daba un único final pocas ventas tan sólo un mes más tarde de la presentación de la máquina de pioneer en septiembre de 1993 commodore presenta solo en europa la amiga cd 32 la primera consola de 32 bits en esa región era la sucesora de la cd tv se trataba de una consola que traía en su interior una computadora amiga sin disquetera ni teclado y anexado una unidad de cd un punto que llamaba mucho la atención eran sus mandos con un diseño diferente a lo conocido respecto a su parte gráfica si bien era de 32 bits no logró convencer al público europeo incluso si bien disponía de muchos juegos no pudo ser vendida con éxito este fracaso y un par de inconvenientes internos dentro de la empresa hace que el 24 de abril de 1994 commodore presente quiebra dejando archivada esta consola parece que el 1993 iba a ser un año oscuro y muchas empresas fracasarían con sus consolas para sonic por su parte no sería la excepción casi llegando al final de 1993 puntualmente en octubre se lanza la 3d o interactive multiplayer más conocido como 3d otro centro de entretenimiento permitía la reproducción de música fotos cds y vídeo es de las pocas consolas que han tenido varios fabricantes la intención de su creador era hacer un estándar de consola sin embargo ese difícil objetivo no se llevó a cumplir nunca disponía de dos procesadores de 32 bits y dos coprocesadores de vídeo que le otorgaban una potencia muy interesante para la época lo que permitía la ejecución de títulos que otras consolas no eran capaces de mover con fluidez como alone in the dark o mist sin embargo pocos títulos aprovecharon todo el potencial de la consola nuevamente entra en juego el factor costo que al ser alto hacía que las personas optaran por consolas más económicas además las grandes compañías como sega y nintendo ya habían anunciado futuros lanzamientos de consolas por lo que la gente decidió esperar dichos lanzamientos todo esto conlleva a que a finales de 1996 se concluya su producción pasando a la historia como una consola correcta aunque mal comprendida en definitiva no nos engañemos fue un fracaso estripitoso en ventas hasta el momento todas las empresas comenzaban a desarrollar sus consolas 32 bits pero hubo una empresa que apostó su última carta lanzando una máquina de 64 bits atari en un último intento por recuperar todo el terreno perdido en vídeo consolas en noviembre de 1993 lanza jaguar una consola que tenía como eslogan ser la única máquina de 64 bits hasta el momento algo que técnicamente no es del todo correcto en realidad conseguían los 64 bits usando dos chips de 32 bits cada uno llamados tom y jerry pero unidos a un procesador de 16 bits por tanto la diferencia en gráficos con consolas anteriores no era tan grande atari no se equivocó en predecir el auge de los 3d pero el sistema se quedó a medias para este fin además no tuvo prácticamente soporte de compañías externas y muchos de los juegos eran versiones de segunda clase otro tema negativo fue la escasa campaña de marketing por parte de sus creadores haciendo que la consola pasara inadvertida para la mayoría de la gente y si algo faltaba para condenar al sistema el mando de la jaguar es uno de los peores diseños de la historia grande y con un pad numérico que nos recuerda a la intellivision o a la coleco vision solo tiene tres botones normales cuando el estándar consistía en seis botones en resumen un completo fracaso dos años más tarde atari intenta salvar jaguar y a la compañía lanzando jaguar cd pero también sin buenos resultados tenía un catálogo de juegos muy escaso estos dos fracasos hicieron que atari deje de fabricar consolas y se retire de la batalla anhelando aquellos años de éxito de la 2600 en ese momento todas las empresas buscaban lograr mejores tecnologías y poder así liderar las ventas la batalla continuaba nadie quería perder todos necesitaban dar un paso evolucionar no se sabía bien hacia dónde pero era necesario es por eso que snk por su parte al ver que las demás empresas ya estaban con nueva tecnología y sabiendo que la aes era una consola poco accesible pensó que la mejor opción sería cambiar el robusto antiguo y carísimo hardware de la máquina por uno más acorde a los tiempos contemporáneos es por eso que en septiembre de 1993 presenta en japón la neo geo si esta consola fue sencillamente una nueva versión de la antigua aes pero quitando el formato cartucho para poner el cd que estaba en auge era mucho más barato que el cartucho y en principio prometía una capacidad de almacenamiento superior a los cartuchos usados hasta la fecha el primer problema que surgió fue que el lector que incluía era muy lento generando interminables tiempos de carga esta precariedad chocaba frontalmente con los gustos de los usuarios de su antigua consola que estaban acostumbrados al inicio instantáneo de los cartuchos en su afán por reducir costos snk también modificó los clásicos pads con palanca por unos más acordes a la moda actual pero que dejaban mucho que desear respecto a su funcionamiento ya que fallaban más de lo deseado aparte de estos detalles la empresa tampoco jugó bien en sus cartas ya que así como la aes era la consola perfecta para los juegos 2d esta nueva consola representaba un retroceso de practicismo porque si bien innovaba con el cd los gráficos continuaban siendo en 2d y las empresas competidoras ya estaban explotando el universo 3d por lo que la gente optó nuevamente por esperar la nueva generación de consolas 3d un punto a favor de la neo geo cd por no decir el único fue la reducción considerable del costo en los juegos pero este punto no bastó para lograr buenas ventas para intentar salvar el fracaso snk sacó dos años más tarde en 1995 en tierras japonesas donde los usuarios eran más exigentes una consola con supuestamente un lector de doble velocidad digo supuestamente porque más tarde se develó que era el mismo lector que la consola anterior pero con algo más de ram esa consola se llamó neo geo cd z y también fue un fracaso el mundo de los videojuegos se había popularizado y ampliado a un nivel tan grande que la oferta tanto de consolas como de juegos era impresionante había para todos los gustos pero hubo una empresa que pensó en los otakus los fanáticos del anime japonés y decidió hacerles una consola exclusiva para ellos presentando la consola más rara de la historia la play dia desarrollada por bandai una empresa japonesa que presentó en octubre de 1994 la play dia una consola muy particular exclusivamente para los amantes del anime y manga ya que los juegos que reproducía eran películas interactivas donde las series mostraban sus lados ocultos junto a puzzles adivinanzas y mucho más contenido inédito hasta ese momento comenzando con un diseño llamativo con unas ultra full con base verde esmeralda la consola iba a tono con los colores que mostraba y que podían controlarse a través de un mando o joystick inalámbrico que funcionaba gracias al infrarrojo contaba con un procesador de 8 bits y tenía el formato cd como estándar de las películas interactivas de bandai por el tipo de juegos que tenía y a quien estaba dedicada sólo se vendió en japón y para el resto del mundo pasó desapercibida pero logró quedar en la historia como la consola más rara de la historia el mundo estaba expectante por el lanzamiento de las tan anunciadas y prometidas nuevas consolas y ese momento llegó de la mano de sega que además trae consigo una batalla interna entre la compañía es tiempo que el mundo conozca a fines de 1994 sega saturn volviendo un poco a la historia sega tenía buenas ventas con la génesis en eeuu y la mega drive en europa pero donde tenía poco protagonismo era en japón por tanto desde sega japón venían invirtiendo en tecnologías y desarrollo para buscar una sucesora de la mega drive que pudiera liderar esa región y es en este año que presentan la saturn una consola de 32 bits de color negro con un diseño clásico y una tecnología muy superior tiene una arquitectura de dos chips de 32 bits y 8 procesadores sus juegos están en formato cd la idea al crear esta consola es convertir tecnologías y juegos de las máquinas arcade donde era de líder sega y trasladarla a una consola hogareña lejos del ruido de un salón de máquinas y lo consiguieron también anunciaron que dejarían de apoyar la mega drive pero esto no fue así en todo el mundo y es aquí cuando hablamos de una batalla interna en realidad una contradicción que ocurre dentro de la empresa desde el momento que lograron el éxito mundial se creó otra sede de sega en eeuu y desde allí ni bien recibieron el anuncio de una nueva consola no lo tomaron bien de hecho habían estado desarrollando un proyecto en paralelo y deciden sacarlo a la luz el 32 x un periférico para anexar a la génesis que potencia el funcionamiento de la consola de acuerdo a las exigencias del público de la época convirtiéndola en una consola de 32 bits este periférico lo lanzan escasos días después que en japón lanzaran la saturn generando una controversia entre los directivos de sega en japón y los de eeuu por ver cuál de los dos sistemas sería el mejor por un lado desde eeuu pregonaban e intentaban convencer al público que la génesis con el adicional de sega cd y el 32 x podían igualar e incluso superar a la recién lanzada consola y por el otro lado desde sega japón sabían que la saturn era muy superior de hecho el tiempo demostró que japón estaba en lo correcto un año más tarde en 1995 desembarca en europa y en eeuu la saturn quedando obsoleto el 32 bx un periférico que pasó a la historia muy rápidamente esta batalla por así decirlo interna dio como resultado una incertidumbre por partes de los seguidores de sega más aún los que habían adquirido el 32 x porque al año siguiente ya había quedado el olvido provocando que la credibilidad de la compañía decayera a todo esto era momento en que apareciera la amenaza más grande de sega un enemigo desconocido creado tras la ruptura de una alianza con otra empresa para cerrar el año en diciembre de 1994 se presenta en japón sony lanzando playstation sony no estaba muy familiarizada con el tema videojuegos tuvo su primer acercamiento cuando formó una alianza con nintendo desarrollándole el chip de sonido para la super nintendo a su vez nintendo le propuso a sony hacer una unidad cd para anexarle como periférico a la super nes y colaborar con la consola propia de sony pero como les había comentado anteriormente la famosa letra chica que tenía el contrato entre estas dos potencias no fue del agrado para nintendo que creía que salía en desventaja por tanto rompieron todo tipo de relación con sony y siguieron apostando al cartucho dejando de lado el sitio sony había invertido mucho dinero en diseñar esta máquina y al ver que la alianza con nintendo no prosperó tenía la consola muy avanzada era un despropósito abandonarla el principal precursor de este proyecto era ken kutarashi quien logra convencer de continuar con el diseño pese a algunas dudas por parte de las autoridades de sony por falta de experiencia en esta área al ver la obstinación de kutarashi crean un área propia de videojuegos sony computer entertainment superando todo obstáculo presentan la consola y que la historia juzgue su éxito una consola de 32 bits con un cpu muy potente y con una unidad de cd respecto a su diseño tiene la forma de un prisma rectangular de color gris y destaca por ser compacta y ligera en la parte superior tiene dos botones grandes a cada lado de la consola uno para encender y otro para abrir el compartimiento de cd también un botón más pequeño de reset en la parte frontal presenta dos ranuras para conectar dos mandos y sus respectivas memory card que permitían guardar partidas presenta un mando propio el playstation control pad se conectaba mediante cable disponía de un pad direccional cuatro direcciones en la parte izquierda y los cuatro botones x cuadrado triángulo y círculo en la parte derecha también tenía cuatro botones más en la parte frontal r1 l1 r2 y l2 y dos centrales de control y gestión del propio videojuego más adelante sony decide presentar una segunda versión el dual analog control también conectado por cable este tenía el mismo diseño que el mando original pero se le añadió dos stick para un mejor control de los juegos estos joystick ponían activarse o desactivarse mediante un nuevo botón central que iluminaba un led rojo que indicaba el estado el dual analog se basó en el control pad y a su vez sirvió como base para la siguiente evolución que sentó precedente el dual shock este fue el tercer y último mando que sony sacó para su primera playstation si bien el diseño parecía muy similar al dual analog presentaba unas diferencias era más robusto las palancas habían sido rediseñadas para tener un mejor agarre y presionando las tenían dos botones extra l3 y r3 los botones l2 y r2 también fueron rediseñados un poco más alargados para tener mayor control al contacto pero la principal característica que tuvo este mando fue que se le añadió vibración permitiendo un nivel de inerción en los juegos mucho mayor nintendo no había presentado su nueva consola por lo que por ahora sólo había un contrincante de sega y era nada más ni nada menos que son aquí se crea una nueva batalla entre la saturn de sega y la playstation de sony las dos consolas más potentes hasta el momento ambas con sus estrenos casi en simultáneo y con características muy similares de 32 bits permiten trabajar con gráficos 3d y tienen el apartado de cd una ventaja que tiene la saturn es la posibilidad de ingresar cartuchos que se usaba en realidad para ampliar la memoria ram algo muy positivo para la época pero sólo utilizable para juegos en 2d que requería el mayor memoria los juegos 3d con la memoria interna que traía la consola era suficiente además sega era una empresa de muchos años en el mercado y no iba a permitir que le arrebataran el liderazgo tan fácilmente pero esta supuesta ventaja de venir de una máquina de éxito como mega drive no es del todo correcta teniendo en cuenta que muchos clientes de sega estaban desilusionados con el prematuro abandono del mega cd y 32x que sega vendió como consolas más que como complementos de hecho valían tanto como una consola pero la principal diferencia entre ambas máquinas se presenta en la cantidad de procesadores la saturn presentaba dos procesadores y playstation sólo uno por tanto la máquina de sony era más fácil de programar y de sacarle partido saturn era una arquitectura monstruosa que se fue parchando sobre la marcha y pensaron que las desarrolladoras ya estaban familiarizadas con la programación en paralelo y no habría problema con tener dos cpu pero no fue así por tanto la balanza se inclinó hacia sony y su consola recibiendo el apoyo de todas las compañías disponiendo de un catálogo de juegos cada vez mayor y ganando la preferencia hacer la consola base para los desarrollos sumado a esto una buena campaña publicitaria por parte de sony lanzando su consola a un precio menor que la competencia hizo que sony fuese escalando posiciones para hacerle a número uno esa publicidad la hizo desde el momento de lanzamiento recordemos un fragmento de la presentación de la consola por parte de los directivos de sol al año siguiente playstation desembarca en eeuu europa cosechando también un gran éxito un dato importante es que esta consola se pensó para ser utilizada por cualquier persona no son un niño dejando de lado el hecho que una consola era sólo para niños incluso para aquella época se creó las clasificaciones para los juegos donde se podía incluir todo tipo de violencia sin problemas playstation se considera la consola más exitosa y popular de la historia hasta ese momento llegando al gran número de 105 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento jugar a la play se convirtió en una frase que poco a poco fue metiéndose en el vocabulario de niños jóvenes adultos y que perduraría durante la historia cabe destacar que debido al éxito que tuvo playstation años más tarde son y decide sacar tres variantes de su consola original la primera playstation video cd es igual que el original pero la diferencia radica en su color es blanca y permitía además de jugar reproducir vídeos en formato bcd su existencia fue corta y solo se comercializó en la región de japón la segunda playstation necharose que su traducción significa hagámoslo juntos esta consola también de diseño igual que el original pero de color negro que estaba pensada para aficionados a la programación de computadoras ya que permitía además de jugar programar juegos y aplicaciones para la consola y para eso requería ser conectada a una computadora por último la tercera playstation one o ps one es de color blanca también al igual que la video cd tiene menos peso y dimensiones que la original pero mantiene los botones y puertos para tarjetas de memoria y botones de acción en los mandos de control además la fuente de alimentación pasa a ser externa para disminuir aún más el tamaño de la consola y se quitó el botón reset y su función fue reemplazada por presionar el botón power dos veces parece que la batalla entre saturn y playstation la gana sony pero se presenta un nuevo rival también desde el territorio japonés nec muestra su carta secreta muestra la pc fx tras haber conseguido buenas ventas con la pc engine y su apartado de cd en diciembre de 1994 nec lanza la pc fx una consola de 32 bits con un diseño muy particular se parecía mucho a una computadora se colocaba vertical como una torre de pc mientras que el resto de las consolas se posicionaban horizontalmente el mando se parecía a la forma y distribución de los botones del mando de la mega drive sólo que con más botones respecto a su tecnología interna fue diseñada con una arquitectura de 32 bits llamada iron man esta fue diseñada en 1992 mientras la pc engine era furor y se vendía muy bien en ese momento nec ya tenía lista esta máquina y sería la primera consola de 32 bits en lanzarse pero muchas desarrolladoras parecían desinteresadas en este proyecto debido a que el mercado de la pc engine seguía creciendo por tanto de que paró de trabajar en iron man y continuó haciendo modificaciones de la pc engine a finales de 1994 las grandes compañías presentaron las nuevas tecnologías con gráficos de 32 bits y fue en ese momento tras observar que las ventas de pc engine disminuían que nec toma la decisión de reflotar la anticuada arquitectura iron man de 32 bits y utilizarla en la nueva pc fx el resultado que se obtuvo fue una consola con características poco evolucionadas en esta época donde la tecnología va cambiando en el transcurso de meses utilizar una tecnología creada hace dos años atrás fue un tremendo error ya que quedó muy atrás en prestaciones respecto a sus competidoras condenando a la consola a la desaparición debido al escaso éxito que tenía la pc fx nec se volvió más permisiva en cuanto al tipo de títulos que serían lanzados para su consola en un intento de conseguir toda la ayuda posible de los desarrolladores debido a esta política la pc fx obtuvo buena reputación debido a su abundante catálogo de juego en tai y de anime japonés juegos que en occidente no serían comprados por eso la consola nunca salió de japón otro de los fallos de pc fx fue que no era compatible con los juegos de la pc engine si hubiera sido compatible seguro que la consola hubiera gozado de más aceptación por parte del público con todos estos ítems la consola de nec lejos de querer imponerse frente a las más grandes pasó al olvido rápidamente con un escaso número de ventas si esta consola se hubiera presentado el año en que fue creada es muy probable que el resultado hubiera sido otro pero tras esta mala decisión decantó en un fracaso de tal magnitud que la empresa decide dejar de fabricar consolas aquella compañía que años anteriores era líder en tecnología y desarrollo hoy daba un paso al costado indiscutiblemente la década de los 90 continuaba siendo una era de desarrollo muy importante en el sector de los videojuegos y muchas empresas querían subirse al tren del éxito creando consolas y juegos para todos los gustos edades y géneros casio una empresa japonesa con ninguna experiencia en el área decide presentar un modelo de consola muy innovador basando dicha innovación en que era y sigue siendo la primera y la única consola enfocada plenamente al público femenino en 1995 casio empresa conocida por sus relojes y calculadoras presenta en japón loop una consola de 32 bits diseñada sólo para mujeres junto con play día consola para los otakus es una de las más extrañas consolas jamás comercializada así como una de las más desconocidas entre otras cosas porque sólo se vendió en japón con un diseño exterior similar a las consolas convencionales de color violeta sólo tenía un puerto para conectar un mando aunque se permitía también conectar un mouse en otro puerto se preguntarán para qué el mouse y es una de las razones por la que se considera una consola extraña dentro de ella incluía una impresora térmica que permitía imprimir pegatinas de capturas de pantalla la cual se complementaba gracias al accesorio tienda mágica con el cual se podía conectar la consola al televisor o vídeo y de nuevo hacer capturas de pantalla que se podían complementar con letras o dibujos e imprimirlas en pegatinas respecto a sus juegos sólo muy pocos para esta consola casi todos ellos enfocados a intercambiar ropa y vestidos a diferentes muñecos y personajes para luego poder imprimirlos más allá que en un primer momento captó algo de atención por parte de algunas mujeres la consola fue un fracaso esto se debe en gran medida a los pocos juegos que presentaba y que todos ellos estuvieran enfocados a diseños de moda en esta época soñar estaba permitido tener proyectos llevarlos a la práctica y defenderlos pese a todo aunque se fracase era una elección y hubo una empresa que decide hacer su sueño realidad e intenta subirse también al tren del éxito esa empresa es apple y en 1995 decide desarrollar una consola junto con bandai y lanzan en japón pipi no es realmente una consola sino más bien una fusión entre una computadora y una consola de videojuegos en la parte superior de la misma se encontraba una serie de botones de reproducción en la parte frontal la entrada para cd y conexión de los joystick estos con un diseño muy moderno e incluso incorporaba una rueda en el centro para desplazar cómodamente el mouse por la pantalla su repercusión fue prácticamente inexistente y no era una mala máquina en su interior contenía entre otras cosas un procesador de 32 bits muy competente y en muchos aspectos se hallaba por encima de las consolas con las que competía pero la falta de apoyo de compañías desarrolladoras hizo que hubiese muy pocos juegos desarrollados para ella y la mayoría de estos los creaba la propia bandai también le perjudicó el hecho de que fuese vista por muchos como un ordenador de bajo costo cuando en realidad era una videoconsola de alto precio y la competencia era más barata todo este conjunto hace de la consola un completo desastre en ventas llegando apenas a vender 42 mil unidades y transformándose en el mayor fracaso de apple y bandai con el advenimiento de la tecnología 3d la posibilidad de que los juegos se vean y escuchen también como las películas en una posibilidad latente un sueño que podía volverse realidad esto lo tenía muy presente nintendo y dedicó mucho tiempo en investigación para lanzar su nueva máquina la sucesora de la super nintendo tenía que ser algo nunca antes visto parecido a las películas de hollywood pero se dio cuenta que sólo no iba a lograr este gran sueño por tanto reclutó la ayuda del único estudio en aquel momento que tenía el poder para crear gráficos 3d ese estudio era silicon graphics una empresa que desarrolló efectos 3d para películas muy famosas y fue la encargada de realizar un chip capaz de llevar el poder gráfico de las computadoras a las consolas creando en conjunto con nintendo un proyecto llamado project reality años más tarde había llegado el momento que nintendo develar a el misterio y presentar a su nueva consola en junio de 1996 y tras varios años de desarrollo sale nintendo 64 es la primera consola en tener un procesador principal de 64 bits real de allí su nombre superior a los 32 bits de sus competidoras presente una arquitectura interna que permitía desarrollar unos efectos 3d muy definidos y más claros que la competencia en su parte exterior cuenta con un diseño innovador y cuatro entradas para mandos con el fin de permitir que hasta cuatro personas pudieran jugar en simultáneo también una ranura para colocar un expansion pack un dispositivo que se agregaba para aumentar más memoria ram permitiendo que algunos juegos consigan una mejor resolución de pantalla y gráficos más detallados además otra innovación y sorpresa que trajo la nueva consola de nintendo es su mando presentando el primer stick de control analógico logrando un control total de 360 grados en todos los juegos también el diseño del mando se adapta a la mano a la perfección y los 13 botones incluido el útil botón z un botón gatillo para usar principalmente en juegos de disparos situado en la parte inferior son el combo perfecto para un mando totalmente futurista pero no todo era elogio para esta consola a pesar de manejar buenos polígonos gráficos sólo podía mover la mitad de polígonos que la consola de sega y sony provocando que los juegos de nintendo 64 parecieran muy poligonales para resolver este problema se utiliza el conocido efecto niebla o bruma que consistía en tapar las partes más lejanas del juego para tener más polígonos en las partes cercanas mejorando así su aspecto otro problema que tuvo y al parecer el más importante fue la decisión de continuar apostando al cartucho y no al cd la gran mayoría de las desarrolladoras estaban familiarizadas con el cd y su almacenamiento y al volver al cartucho lo consideraban un retroceso es más alguna de estas empresas decidieron no hacer juegos para esta consola porque les resultaba imposible poder incluir todo un juego en un cartucho quedamos muy escaso de almacenamiento además de incrementar el costo final del producto la defensa que presentaba nintendo era que el cartucho ofrecía un tiempo de acceso más rápido y una mayor velocidad de movimiento y caracteres que los cd por eso continuaron utilizando a pesar de estos problemas y puntos en contra que tenía fue una consola con buena cantidad de ventas lejos de ser un fracaso con un dato muy curioso el lugar donde menos vendió fue en japón siendo la primera consola de nintendo en no vender bien en su país el resto de los países vendió bien pero acá queda demostrado que hubo una sola consola ganadora y es por amplia diferencia la playstation para ser más específicos observemos los números finales a nivel mundial de las tres consolas más vendidas de esta generación en el puesto número 3 sega saturn 8 millones 820 mil unidades en el puesto número 2 nintendo 64 con 32 millones 930 mil unidades y en primer lugar son y playstation 105 millones de unidades vendidas dando demostrado y con amplia diferencia que la ganadora indiscutible de esta generación es playstation y con estos números finales de las ventas de las tres más grandes damos por finalizado la parte número 3 de esta evolución de consolas nos vemos en el próximo vídeo chao chao y